Muy bien, ustedes dicen, hoy estamos aprochando el marco de la feria para relanzar una vez más nuestro catálogo de circuitos. Nosotros tenemos una oferta general de circuitos donde tratamos de transmitirle al cliente internacional y al cliente nacional, por supuesto, si también quiere sumarse a ambos, está dirigido a ambos mercados, las tradiciones culturales de nuestro destino cubaje. Están enfocadas, hasta este minuto, fundamentalmente en occidente y centro, pero, de manera general, nuestra intención, luego de la pandemia, porque estuvo de alguna manera algo detenido, necesariamente es volver a extendernos hasta la zona oriental. Hoy estaremos lanzando también una nueva versión del circuito típico cubano. El circuito típico cubano vuelve, sobre este mismo tema, a tocar la zona occidental y central y la intención es redescubrir Cuba desde las emociones que vienen por el factor culinario y la coctelería. Esa ha sido nuestra intención, tratar de transmitirle al cliente cómo es Cuba a través de su cultura culinaria. Nosotros, en el día de hoy, estaremos haciendo la presentación de manera general de este catálogo de circuitos que pueden obtenerlo en los códigos QR que están puestos en el stand y, sobre todo, hacer énfasis en este, que estuvo dormido y que le estamos imprimiendo toques nuevos para actualizarlo y volver a lanzarlo como parte de la oferta general. Este circuito va a estar disponible próximamente como parte del desarrollo tecnológico que está llevando la empresa Cubatur para convertirnos a los estándares a nivel mundial en cuanto a una empresa inteligente tecnológica en nuestra página web, que no es únicamente una página web, sino que es la cara visible de lo que sería nuestro proceso de informatización en aras de lograr la soberanía tecnológica por la que aboga el país en estos momentos. Si bien toca a los mismos destinos, está enfocado en el tema culinario, es decir, estamos haciendo énfasis sobre todo en que el cliente interactúe en la preparación de un cóctel, en que vea cómo se elabora, que participe en la creación de su propio guarapo, que toca en Trinidad, que interactúe en un show cooking, en las instalaciones de Panmares, en la preparación de la comida y conozca lo que estamos mostrando, pero una vez con el enfoque sensorial que transmite los olores, los sabores, es lo que queremos mostrar con este último circuito que estamos presentando.